Música Venimos de una familia de tradición de dulcería criolla, de reposteros, dulceras, de mamás y tías que han vivido haciendo dulces y haciendo tortas, por encargo, a domicilio, en sus casas, y lo que Cacao hizo fue, primero, hacer un frente a la calle para que llegara más público y después convertir toda esa tradición de dulcería criolla en el relleno de lo que sería el bombón venezolano. Entonces, cuando nosotros comemos un bombón de Cacao, lo que estamos comiendo es la conserva de naranjita, la guayaba con dulce de leche, la martinica o la fruta vedada, recubierta de una delicadísima piel de chocolate, que, por supuesto, tiene que estar hecho con cacao venezolano. La idea viene de María Fernanda y Jaco, junto con Sumito Esteves, en hacer una bombonería, porque siendo nosotros el país que produce el mejor cacao del mundo, no hay bombonerías como debería haber en otros países que los hay como en Bélgica o Italia. Entramos a este mundo de la chocolatería por toda la fama que tiene el cacao venezolano en el mundo, pero en la chocolatería, en esos espacios gourmet, elegantísimos, de altísimo nivel y costo. Y, por supuesto, nosotros queríamos tener una bombonería como esa. En el momento en que hablamos de carenero superior, de paria, de sur del lago, empezamos a preguntarnos, como venezolanos, de dónde es que viene ese grano, quién lo siembra, cómo vive la persona que lo siembra. Y en ese momento, con la primera visita a una plantación de cacao que fue en Aragua, cambia el rumbo de cacao. No quiere decir que queramos hacer un bombón artesanal que no pueda competir con el mundo. Quiere decir que con todas esas técnicas que aprendimos afuera, queremos hacer un bombón de altísima calidad, pero que refleje Venezuela, su vida, y todo lo que hacemos los venezolanos, cómo sentimos, cómo soñamos. Yo estoy haciendo un bombón de tupiro, que es una fruta que se da en el Amazonas. De esta fruta se hace una pulpa, se mezcla con el chocolate, se deja reposar 24 horas para hacer este relleno que estoy haciendo aquí. No teníamos la maquinaria, porque obviamente la maquinaria es importada, pero también aprendimos que artesanalmente se puede lograr cosas maravillosas. Y para nosotros era un proceso y era engorroso el que cuando se dañaba una máquina teníamos que ir allá a buscar repuestos o venir a Venezuela, uno de ellos, por el problema de las exportaciones e importaciones en el país. Entonces decidimos hacerlo todo aquí. Pues entonces buscamos la gente que hacía esas maquinarias, la lograron hacer, y ellos ahora también producen maquinaria de bombonería en el país. Entonces fue como ese problema se convirtió en una solución. Bueno, este bombón que estoy haciendo es un bombón de murupín, hecho con una infusión de zarrapia, polvo de piraña y murupín. Es bañado en el chocolate blanco con una rayita. Estoy bañando un bombón de infusión de malojillo con bachaco limonero. Es un bachaco traído del Amazonas. Aquí lo tenemos que se lo estoy poniendo al bombón. Estoy haciendo el bombón de picante catalán, que viene del Amazonas. Ahora estoy hirviendo la crema, la llevo en un árbol y luego la voy a colocar en chocolate, pero con el chocolate con la crema. Después le voy a agregar la mantequilla y por último el picante. Siempre cuando estoy haciendo este, la boca se me hace agua. La técnica criolla, aparte de la francesa y la belga, que tienen sus técnicas, la nuestra es en darle color utilizando manteca de cacao. No se ve mucho esa técnica del colorido en la bombonería europea. Nuestras técnicas criollas de la dulcería la usamos a la bombonería que ya hemos aprendido en esas técnicas francesas y belgas. Creamos la nuestra también. Entonces este momento es muy importante en el cacao venezolano porque este concepto de bombonería venezolana se ha esparcido por muchos estados del país con una conciencia de venezolanidad que no había hace 10 años. Y lo otro que nos hemos dado cuenta es que por qué tienen que ser bombonerías. ¿Por qué no puede ser un producto más tradicional? Un producto que aguante las inclemencias de la temperatura como la dulcería criolla, que no solo lo aguanta, sino que es un producto de altísima calidad conservable y no luchar contra todo, sino crear un producto mucho más acorde con el lugar donde vivimos. Yo creo que en eso estamos, en la búsqueda, en la conciencia y en la participación no solo ahora del mundo de la pastelería y de la chocolatería, sino del mundo de las plantaciones. Nosotros fuimos y que a enseñar y lo que resultó es que aprendimos muchísimo y nos dimos cuenta que hay un conocimiento ancestral que no está en ningún libro y que realmente da una posibilidad al país mucho más real que crear bombonerías al estilo de Europa. Gracias. Gracias.